¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy bienvenidos a un programa más del podio. Queremos agradecer a Mecánica Olmos por habernos recibido como siempre aquí en sus instalaciones. Un programa más que especial para nosotros porque todo el contenido lo reflejamos para ustedes para que puedan disfrutar todo lo que se vivió del MotoGP. Nosotros estuvimos en el Fan Zone, un lugar donde los fanáticos van a disfrutar del Gran Premio de la República. Hicimos un recurrido y te mostramos lo mejor con ellos, los protagonistas, los fanáticos. ¿Estás disfrutando del Fan Zone? Sí, disfrutando. ¿Qué te parece? Muy bueno. ¿De dónde son? De aquí de Santiago. ¿Cuántos vinieron? Somos 4 o 6. ¿Y qué vieron ahora en el Fan Zone? ¿Qué es lo que más te gustó? Ahora Capanga. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa. ¿Venís mañana a la competencia? Y sí. Señora, ¿qué tal cómo le va? ¿Disfrutando con la bandera argentina? Con los colores de la patria, disfrutando de este hermoso evento aquí en Santiago. Es una emoción ver cómo crece nuestro Santiago, cómo lo conoce el mundo. Contenta. ¿Qué es lo que más le gustó de aquí del Fan Zone? La gente que está, o sea, se porta re bien, puede venir con los chicos, en familia. ¿Qué es lo que más le gusta? Y me gusta, bueno, ver las carreras, el ensuido de las motos y disfrutarlo. Disfrutar el motoshipí desde que he empezado aquí en Santiago que venimos. ¿Cómo le va? ¿Fanático de Valentino Rossi? Fanático de Valentino Rossi desde Salta y de La Rioja, con todo el grupo de La Rioja, acá. De La Rioja, de La Rioja. Bueno, a ver, ¿cuántas horas de viaje tuvieron para acá? Cuatro y media yo. Sí, cuatro y media también desde La Rioja. Cuatro y media, vinimos juntos. ¿Qué opinan de la pole position que fue para Mar Marquez? Marquez es un crack, es muy buen piloto, pero yo creo que Valentino en Argentina tiene un plus extra. ¿Y qué pasa con Ducati? Ducati es la gran sorpresa, con las modificaciones, la tecnología, pero dos viciosos hoy no anduvo bien. Y creo que Valentino tiene un plus, como decía, en Argentina, sí. Maverick, Viñales de Yamaha en segunda posición hoy. No, Maverick, cuando Valentino anda, Maverick no anda. Así que, y en Argentina, Maverick no. No, esta es de Valentino, esta sí te digo. ¿Verdad que Maverick ganó una en Argentina? Sí, sí, sí. Pero lo ganó, como lo ganó Crash el año pasado, lo puede ganar, pero Valentino tiene el plus de la gente, se siente como en su casa. ¿De dónde son? Santa Fe, capital. ¿Cuántos vinieron? Vinimos el viernes a la mañana, temprano. ¿Y cuántos en total? ¿Cuántos somos? Somos cinco. ¿Todos fanáticos del mismo piloto de Ducati? Y somos, mirá, tenemos una bandera que somos fanáticos de Valentino Rossi, obviamente, y además de Gabriel Rodrigo, que bueno, lo seguimos de que representa a Argentina, y bueno, lo seguimos a Gabriel. ¡Aguante, Marquez! No, bueno, él no es de Marquez, no importa, Marquez, jalo. ¿Fanática de la hormiga, Mar Marquez? A muerte, a muerte. Hoy estoy en Pinov con el número uno. ¿De dónde son? De Santiago, capital. Ah, buenísimo. ¿Qué es lo que...? Puede ser de Santa Fe. ¿Qué es lo que más le gusta? Pero, no somos amiga por Marquez. Nosotros fuimos el año pasado a CresciPida aquí, y ahora nos volvemos a encontrar. ¿Por qué es que el motociclismo las une? Sí, y Mar Marquez. Obviamente. ¿De dónde son? De Resistencia, Chaco. Ah, buenísimo. ¿Cuántos vinieron? Somos cinco. ¿Es la primera vez? No, el año pasado ya vinimos, así que ahora disfrutando nuevamente del motociclismo. ¿Qué es lo que más le gusta del fansonde? La buena energía, la buena onda. Recién el recital de Capanga estuvo increíble, así que disfrutando todo esto, que es único, y más cuando es con esta gente, con amigos, así que muy contento de estar acá. ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde son? De Mar de Plata. Ah, buenísimo. Los mil quince que vengo acá, nos hemos hecho con un grupo de amigos. ¡Aguante Valentino! ¡Aguante Valentino! ¡Un saludo para toda la gente de Fernández, que mañana vamos a copar el chipín! Venga, 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 venga. ¿Cómo festeja Valentino si gana mañana la competencia? Bueno, en medio de la tribuna y saludos para todos, genial. El corte, el corte, el corte. El corte. ¡Valentino! 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 ¡Aguante Valentino! ¡Valentino! ¡Aguante Valentino! 180 mil espectadores aproximadamente presenciaron el espectáculo, el evento del año, en el circuito internacional de termas de Riondo. Muchos turistas se llegaron a la ciudad termal y nosotros hablamos con ellos. ¿En qué se vinieron? De coche. ¿Cuántas horas de viaje? Son más o menos 20 horas. ¿La primera vez que vienen? No, las muchachas vienen hace 5 años. ¡Qué lindo! O sea que les gusta termas. Les gusta, les gusta. La gente es muy buena acá. ¿Qué es lo que más les gusta de termas? Las motos. ¿Qué piloto favorito? El 46, el Valentino Rossi. ¿Lindos son? ¿De dónde son? Brasil, Santa Catarina. ¡Ah, muy bueno Brasil! Muy bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de termas? El evento en general es muy bueno. Un pueblo especial. Muy receptivo. Trata muy bien. Todo, todo lindo. ¿Es la primera vez? Sí, la primera de muchas. Próximo año de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. ¿De dónde son? De Tucumán. Genial. Bastante, un grupo bastante grande, ¿no? Sí. Muy, muy, muy divertido. El amigo de Gales. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. ¿Es tu primera vez aquí? Es mi primera vez en Termas de Río Ando. ¿Te gusta el Termas? Lo amo. Lo amo. Tengo nuevos amigos. Tengo nuevos amigos. ¡Ah, nuevo amigo! Mi amigo. ¿Qué jugador te gusta? ¿Cuál jugador te gusta? Valentino. Ah, lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿De dónde sos? De España. ¡Ah, buenísimo! ¿Sos de algún equipo? Sí, del equipo Petronas. ¿De Fabio Cuartararo o de Morbi? Sí, de Fabio Cuartararo. ¿Qué te parece Termas? Muy bien, muy bien ¿Cuál es tu función en el equipo? Mecánico ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad? Bueno, todo el ambiente que hay Hay muy buen ambiente ¿Y ahora se sale? ¿Cómo se disfruta la noche de Termas? Bueno, nosotros la verdad que Temprano, pero Mañana tenemos que madrugar y trabajar Así que no podemos salir mucho Cenar, tomar dos cervezas y a dormir ¿Probaron las comidas típicas? Toma la carne ¿El asadito? Sí, sí ¿Cuán ético de? Valentino ¿Cómo va a ser la competencia mañana? Campeón ¿De dónde sos? De Perú ¡Ah, genial! ¿Cuántas horas? Perdón Gracias Me encantó, me encantó el regalo, buenísimo ¿Cuántas horas de viaje tuvieron? Tres horas ¿La primera vez que vienes? Primera vez acá en Argentina Y bueno, tercera vez porque yo estuve en otro país ¿Qué te pareció Termas? Es espectacular Los amo Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? De Santiago de Chile ¡Ah, buenísimo! ¿Cuántas horas de viaje tuviste? Bueno, la verdad Viajé de Santiago a Córdoba Que son dos horas en avión Y después en bus ocho horas ¿Cuánto? ¿Con quién viniste? Solo Solito, te viniste a ser hinchada por gente Yo soy hincha de Valentino La ciudad de Termas de Río Hondo Se vio invadida por el fervor, el color y el ritmo de todos los fanáticos Nosotros te mostramos las mejores imágenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!